Mi madre trabaja desde muy pequeña, ya hace más de 30 años. Ella es la fundadora del negocio y empezó primero vendiendo frutas, verduras. Realmente el crecimiento de la empresa ha sido gracias al empuje de mi mamá. Me parece la plataforma de WayPay muy práctica, muy ágil y muy beneficiosa para todos aquellos que realmente necesitamos seguir requiriendo ingresos. Hemos tenido que reestructurar todo, hemos hecho nuestro plan COVID, seguir el protocolo que nos exigen. Y yo me siento muy orgullosa y muy contenta de trabajar en Almacenes Laurita, en nuestra empresa familiar. Es como estar vivo, porque esto es lo que a nosotros nos apasiona.